en el tema de este regreso a clases presencial y es que ha llamado tanto la atención a favor o en contra, pero sobre todo en un análisis de pues en lo más balanceado hablando de cómo pudiera ser, el cómo sí pudiera regresar a las aulas. Precisamente en ese análisis madres de familia, trabajadoras y empresarios están pidiendo el regreso a clases de manera presencial. La situación afecta a ambas partes. A decir de las madres señalan que la educación de sus hijos ha ido decayendo. Tras año medio de confinamiento obligatorio sin clases presenciales, empresarios y madres de familia clamaron por el regreso a clases al advertir que la competitividad de Nuevo León ha caído por esta circunstancia. Bernardo Turner, director general de Catcon México, explicó que en su empresa el 43% de los gerentes son mujeres, principalmente madres de familia con niños en edad escolar, a quienes se les complica atender todo a la vez. Además de ser mamás, además de ser, por decirte un ejemplo, gerentes de administración o ingenieras de calidad, han tenido que ser maestras, ¿verdad? Y han tenido que llevar esta triple labor. La competitividad de las empresas de Nuevo León, sin poner un número en la mesa, pero es claro y es definitivo que ha bajado porque las empleadas, principalmente mamás, han tenido que malabariar diferentes cosas para las cuales no estábamos nadie listos, ¿verdad? Samantha López y Jessica Contreras son dos claros ejemplos de esta problemática. La primera, gerente en el área de finanzas, y la segunda de recursos humanos de Catcon, narraron a Telediario la complejidad que representa para ellas el modelo de educación a distancia. Entonces para ellas sí es un poco difícil también lidiar con eso de que bueno, pues ahorita mi mamá hace su trabajo, ¿no? Y ella piensa como que pues... Aquí está al lado mío. Aquí está y tengo su atención. El trabajo pues tienes que retrasarlo o a otras personas se les descarga un poco más el trabajo porque pues no podemos hacer la la rutina normal. Pero más allá de los problemas en el trabajo, ambas coincidieron en que la educación de sus hijos ha ido en detrimento en los meses que han permanecido conectados a una computadora. Sí, antes de todo eso la pandemia, cuando eran las clases presenciales, vimos un avance muy importante en en esta escuela y llegó la pandemia y ya se estancó. Ha avanzado, sí, claro, pero en en un año y medio que lleva, es poco el avance que ha tenido. Creo que en un sistema en línea no se alcanza a captar, no han aprendido lo suficiente este ciclo escolar. Yo sí he visto como un atraso en cuanto a este este año escolar que ella ha tenido. Sí es difícil como madre también que que trabaja porque no le puedes poner 100% atención al final de cuentas uno está haciendo su trabajo. Para Turner, que ha dado todas las facilidades a los empleados que son padres, la consigna es clara. Por eso es nuestra insistencia de que las escuelas en Nuevo León regresen en agosto en clases presenciales en todos los niveles educativos para que las mamás y los papás que tienen hijos que han estado durante un año y medio en casa tengan la posibilidad de regresar a la oficina si así se les requiere. Tras meses en los que reparten su día entre la atención del hogar, las clases de sus hijos y sus responsabilidades en la empresa, las madres trabajadoras lanzaron un llamado de auxilio. O sea, ya necesitamos que que los niños regresen a clases presenciales y les hace falta tanto educativamente también como los papás. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario, Luis García. Ahí lo tiene, oiga, y por cierto, ante este posible regreso a clases el próximo treinta de agosto, la iniciativa privada se comprometió a padrinar escuelas y aquí le contamos de qué manera. Ante la indefinición del gobierno de Nuevo León, la iniciativa privada le entrará al quite y apadrinarán a las escuelas con las reparaciones necesarias para el posible regreso a clases el treinta de agosto. Si bien la organización ha sido de manera informal entre un grupo de empresarios locales, ya levantaron un censo en varios municipios para iniciar los trabajos a la brevedad, anticipó Bernardo Turner, director general de Catcon México. Ya hay empresas que están directamente en comunicación con los directores o las directoras de esas escuelas y a partir de ahí ya el contacto se hace directo, ¿no? La empresa con la escuela, las necesidades que tienes escuela y listo, trabajar porque se nos acaba el tiempo. En el caso de su compañía, ubicada en la avenida Manuel Ordóñez de Santa Catarina, detectó un total de cuarenta y siete escuelas de este municipio y de García, a las cuales se les apoyará para reparar bardas, goteras, baños, puertas, así como trabajos de pintura y jardinería. Hice el cálculo por escuela, claro que hay unas escuelas en donde hay trescientos cincuenta niños y otros donde hay ciencientos cincuenta niños, pero yo hice un cálculo sencillo de costo que debe rondar entre los cuarenta y cinco mil y los sesenta y cinco mil pesos, este, para dejar las escuelas en condiciones, ¿verdad? En algunos casos el monto es mayor, dado que en el año y medio que se suspendieron las clases presenciales, muchas escuelas fueron víctimas del robo de materiales y equipo. Por ello, a esta iniciativa se sumarán varios integrantes de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes y empresas de lugares como Montemorelos, Allende, Monterrey, Guadalupe y Apodaca, que incluso están dispuestos a padrinar escuelas que se ubiquen en otros municipios. La ayuda, indicó Turner, será económica o con equipos que aceleren los trabajos de mantenimiento de la mano con directores y padres de familia. No existe excusa, los planteles deben de estar listos para el treinta de agosto. Las autoridades tienen que tener un plan concreto y deben de avisarlo lo más pronto posible porque se nos viene el tiempo encima. El pasado mes de mayo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseguró que el noventa por ciento de las escuelas públicas estaban listas para el regreso a clases, pero reconoció que carecían de recursos para reparar el diez por ciento restante. De acuerdo a estimaciones del estado, se requieren trescientos sesenta y cinco millones de pesos para este propósito, pero solo cuentan con ciento cincuenta millones. Telediario, Luis García. Y a quince meses de inactividad en las escuelas, el descuido se ha hecho notar, tal es el caso de varios planteles ubicados en el municipio de Cadereyta, en donde la maleza es el problema más común. En Cadereyta, como en toda la zona metropolitana, las escuelas se preparan para la reactivación de clases presenciales, pero no todas alcanzan a estar al cien por ciento, pues muchas de ellas, dicen los jimenenses, necesitan mantenimiento adecuado y ponerles algo de atención. En un recorrido por varios planteles de este municipio, encontramos que el problema más común es la maleza alta, que podría albergar diversas especies de fauna riesgosa para los escolares, niños de corta edad en su mayoría. Un ejemplo claro es la escuela que se encuentra en la provincia de Santa Lucía, que tras quince meses de inactividad, necesita una limpieza a fondo, sobre todo en los patios, que en algunos casos son bastante grandes. Pero también hay escuelas que tienen algún vidrio quebrado, una fisura en la pared que se necesita rezanar, y sobre todo, revisar para confirmar que no existe un daño en las estructuras. Habrá que darle mantenimiento a los climas, reparar algún foco, y en fin, pequeños detalles que se magnifican cuando fallan a la hora de la actividad escolar. Son los maestros intendentes, dicen los vecinos, quienes han acudido a los planteles para limpiar y poner en orden las cosas, pero muchas de las escuelas quedaron rebasados por los quince meses de inactividad presencial y requieren apoyo de la autoridad. Con imágenes de Edson Torres, telediario Francisco Zúñiga Esquivel. Bien, así muchas escuelas, ¿eh? Y esperando que también si usted en la escuela cercana a sus hijos o ahí en su colonia está en condiciones similares o cree que necesita, pues, ya. De atención. De una atención, de una manita de gato, como dice un zarpazo de tigre. Comuníquese con nosotros, tómele foto y repórtelo con nosotros a las vías de comunicación, de sobre todo no solamente el teléfono, también el WhatsApp. Porque lo importante es que estamos a muy buen tiempo, el WhatsApp, ochenta y uno, veintitrés, cincuenta y dos, veinte, veinte. Excelente. Oigan, y bueno, pudiera parecer que falta mucho para el treinta de agosto, pero la verdad es que el tiempo se pasa rapidísimo, por eso queremos ponernos al corriente con este tema, con confianza, háganos llegar sus reportes, imágenes y videos.